Dos oaxaqueños, ustedes dos. Presidente, buenos días. Pedro Domínguez de Milenio. Preguntarle, publicamos ayer una nota sobre cifras que dieron las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, que han registrado un aumento considerable en el decomiso de chalecos blindados, de chalecos antibalas a la delincuencia organizada. A partir de 2018 hasta este año ha ido en incremento este tipo de decomisos. Preguntarle, presidente, ¿cómo ve este fenómeno, si se consideraría necesario en algún momento endurecer la legislación en torno a este tipo de casos? Y además preguntarle cómo evitar que los grupos de la delincuencia se sigan armando con este tipo de protecciones que incluso consiguen a través de Internet, desde tiendas en Estados Unidos que ofrecen los productos directamente a este tipo de organizaciones o haciendo publicidad dirigida directamente a este tipo de organizaciones. Esa es mi primera pregunta, presidente. Bueno, en lo general, ustedes conocen que se ha presentado una iniciativa para tener más control en la venta de armas y de equipos militares, equipos bélicos. Es un tema que está en debate en estos tiempos. Lo que sucede en nuestro país, pues yo creo que los dos secretarios, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina, podrían explicarles y ellos pueden dar a conocer cómo es que actúa la llamada delincuencia organizada en cuanto a la adquisición de armas y de estos equipos, chalecos. Bien, como ya lo comentó el señor presidente, hay una facilidad de la delincuencia para adquirir esto. Los equipos tácticos en la actualidad hay muchos lugares donde se venden desde protección de rodillas, de codos, de espalda, de todo lo que en algún momento el personal militar o naval tiene la necesidad de protegerse. Y eso está a la venta en muchas tiendas y eso también en algún momento puede llegar a ser empleado por la delincuencia organizada. En el caso de los chalecos, hemos asegurado una cantidad importante de estos chalecos. No todos tienen las características de lo que debe de tener o lo que debe de reunir un chaleco para que sea eficiente. Me refiero a las placas balísticas con las que debe de contar para que sea una protección eficiente. El chaleco en sí se conforma con lo que es el chaleco propiamente dicho, pero en la parte interior lleva esas placas. Sí hay también un mercado de esas placas. Lo que sí hemos detectado que en la mayoría de los casos donde se aseguran estas placas metálicas, no son placas del todo eficientes, son placas hechizas, placas hechas con algún acero que no les brinda la protección adecuada como los chalecos que cuentan las Fuerzas Armadas. Estas placas deben de tener especificaciones muy características para que puedan salvaguardar la vida del personal. Lo que hemos encontrado, repito, no corresponde a esas características. O placas que ya están caducas, también el material con el que está hecho esta placa tiene su tiempo de caducidad, al llegar a ese tiempo es vulnerable la persona que las usa porque no tiene el material a resistencia suficiente para detener un impacto de una arma de fuego. Entonces, sí existen, pero no de las mismas características que poseemos tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Hay lugares en donde se ve más el empleo de este equipamiento por parte de la delincuencia. Mencionaría Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, son donde más hemos ubicado que trae este equipo la delincuencia. Pero, repito, no son de las características que pueden tener o, como cité, hechizas realizadas con cualquier material que ellos consideran que los puede proteger, pero que en la realidad ya con las pruebas balísticas hechas en nuestra industria militar pues no les genera ninguna condición de seguridad. Podemos, en alguna agresión que tengamos, podemos hacer fuego o repeler esa agresión y no les va a resultar algo favorable el emplear estos chalecos de esta naturaleza. Con permiso, señor presidente. Igualmente, por el lado de la Secretaría de Marina, sí se ha detectado ese tipo de ventas de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas, a través de diferentes plataformas electrónicas. Y de una u otra manera estamos viendo a través de la inteligencia naval de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente incluso desde Estados Unidos se puede comprar a través de Internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento. Y también, ¿por qué no decirlo?, al menos nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, pero de que se van, de la institución se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro. Eso es lo que les podemos decir en cuestión de cascos, pues sí lo hemos visto, la delincuencia los trae, pero pues los consiguen, como les digo, a través de diferentes plataformas y que las estamos investigando. Gracias. Sí, gracias. Se pediría alguna investigación especial para este caso, presidente, como mencionaba el secretario de Marina, que tanto el Ejército como la CEMAR hiciera una indagatoria de dónde vienen todo este tipo de equipamiento. Sí, lo están haciendo, como lo planteó aquí el almirante Ojeda, y se va a seguir. Pues castigando a todos los que cometen ilícitos. Gracias.